¿Te apuntas a hacer un experimento? Busca en Internet ¿Cuál es la edad recomendada para que nuestros hijos empiecen a usar las redes sociales? O busca ¿Son seguras las aplicaciones para ligar? O ¿Cómo podemos evitar hacer uso del teléfono móvil mientras estamos conduciendo? Internet te va a dar las respuestas Pero no solo una, millones, billones de respuestas Pero, ¿cómo elegimos la respuesta adecuada que nos dé las claves para proteger a los menores de contenidos inapropiados en la red? ¿Qué respuesta nos puede servir para comenzar un debate en clase? Por eso, Movistar lanza el portal Dialogando Un portal que reúne contenido de calidad sobre todos los aspectos en los que la tecnología está cambiando nuestra vida Con la colaboración de psicólogos, educadores y otros especialistas Que podrán ayudarnos a sacar el máximo provecho de las herramientas digitales Y ahora, vamos a hacer otro experimento Antes de clicar en Acepto los términos y condiciones de uso sin haberlos leído Accede al portal dialogando.com Y descubre que aprovechar todo el potencial que nos ofrece la tecnología Solo es posible dialogando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!